Hola amigos bienvenidos una vez más a TV Superglobo, el día de hoy traigo este diseño que fue inspirado en mi amiga Brenda que ocupó la técnica de brocha seca y pues no se fijen en mis manos porque apliqué un tinte y pues vamos a ocupar el esmalte de bisú, aceite de almendras, el top de bisú de base uña maravilla y este bisú en glitter, el bisú negro y vamos a ocupar este de heble 190, vamos a ocupar también el colors que viene siendo un azul rey traslúcido y este de heble gel 199 y pues la placa número 58 vamos a ocupar a cenicienta y la palabra cenicienta y la placa XYT29 vamos a ocupar la carroza y pues nada amigos los dejo con el videito y aquí están las fotos de mis amigas para que se suscriban y las visiten pues miren amigos aquí de base yo ocupé el 199 que es el azul que traigo en las uñas y con este de 190 vamos a quitarle el exceso a nuestra brocha y vean nada más le vamos a dar así como unos jaloncitos aquí fuera de cámara no alcanzan a captar bien como se alcanza a notar pero a mi me gustó mucho como se vio la brocha seca pues me gustó la combinación veanlo lo estamos haciendo así muy padre a lo mejor lo pueden notar un poco más con este de la colors igual vamos a quitar el exceso de la brocha y vamos a hacer la misma técnica unos brochazos por aquí otros por allá y pues esta técnica ustedes lo pueden hacer con muchos colores yo más que nada primero antes lo había hecho con el blanco y el azul pero como que no me gustó mucho yo dije ay no nos asemejan mucho a los colores del vestido de la cenicienta y pues vean como se ve ahora vamos a poner la carroza con la placa XYT29 con nuestro bisú vamos a poner un poco y lo vamos a jalar con nuestro jalador casero y con nuestro sello lo vamos a levantar quitamos los excesos y vamos a aplicar en la uña que nosotros deseemos aquí yo la puse en la uña del dedo gordo porque el diseño estaba algo largo y vean ahí por lo menos se vio bien y aquí levanté otra vez el diseño y ahí se quedó y pues ahora vamos a levantar a nuestra cenicienta vean lo fácil que lo estamos haciendo igual quitamos los excesos y vamos a ponerla en la uña que nosotros querramos ahí se alcanza a notar vean a la cenicienta con su vestidazo y ahora la palabra cenicienta y pues ustedes pueden usar la imaginación chicas y todo pueden poner una zapatilla un ratoncito no sé algo que ustedes quieran un reloj no sé un castillo usen la imaginación chicas y si hacen algún diseño etiquétenme en instagram para que me aparezca y pues yo les ponga muchos muchos corazoncitos ahora vamos a aplicar este bisú en glitter que a mí me gustó porque como que los brochazos secos cambiaron como que resaltaron un poquito más no sé si ustedes lo alcancen a ver y ya por último vamos a aplicar esta pasada de esmalte que viene siendo con el esmalte secador de bisú después de eso chicos los invito a que se sumen a los retos de las chicas nice latinoamericanas aquí les voy a dejar la foto y pues nada vean cómo se ve el vídeo cómo quedó el diseño digo ya saben estoy bien emocionada aquí y por último vamos a poner un poco de aceite para las cutículas y pues síganos chicos en instagram a mis amigas nice latinoamericanas que en la cajita de información les voy a dejar el link para que pasen a ver los vídeos y también la sigan en instagram y todas podamos ver sus vídeos gracias por estar aquí amigos nos vemos en otro videito bye bye bienvenidos a los nuevos